Quédate. Bien, como llegamos a la cifra de los mil suscriptores, este video lo hago con el fin de cumplir mi promesa. Especial, preguntas y respuestas con Blacksters. Así que, comencemos. ¿De qué país eres? Soy de Bogotá, Colombia. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años. A mí me encanta esta página. Todo lo relacionado, lo turbio. ¿Es cierto que es porque está uno trastornado o es algo satánico, satánico? ¿Qué? ¿Por qué elegiste el nombre Blackster Psicosis? Saludos. Bueno, es una historia un poco larga, pero la voy a tratar de resumir. Para comenzar, yo me creé un personaje en un juego llamado Dofus, un juego virtual, hace muchos años. Por ahí en el 2009, más o menos, llamado Blacksters. Entonces, Blacksters, que es derivado de mi nombre Blas, quedaría siendo mi nickname a lo largo de los años. O sea, en los videojuegos y en... Sí, como mi apodo, por decirlo así. Entonces, cuando creé mi canal de YouTube de terror, Blacksters como que no daba ese indicio a terror. Fue ahí cuando apareció mi papá con la palabra Psicosis. Incluso medio el lema, no todo es psicosis. Y es verdad, no todo es psicosis. Entonces, Blacksters, psicosis. ¿Me vas a sacar en tu video? Saludos. No, no saldrás en mi video. No. ¿Pan? Con chocolate, por favor. ¡Ah, se está yendo la luz! ¿Eres YouTuber? En teoría, sí. No sé qué pienses tú o los demás. ¿Desde cuándo te empezó a llamar la atención el tema paranormal? Bueno, desde pequeño siempre le tuve mucho temor a todo lo que tuviera que ver con el mundo paranormal. O sea, tú me mencionabas un fantasma, veía una película de terror, dormía solo, estaba en la oscuridad y todo eso me causaba un terror profundo. Era muy cobarde. Entonces, a medida que fueron pasando los años, yo le fui agarrando un poco más de interés a superar ese miedo. Y poco a poco me fui metiendo en ese mundo y me pareció muy interesante todo lo desconocido y todo eso que me causaba terror. Fue ahí cuando me di cuenta que en realidad el mundo paranormal y todo lo que tiene que ver con eso me llamaba mucho la atención. Y así empezó mi amor por lo paranormal. ¿Qué te motivó a subir videos en YouTube? Lo que me motivó a subir videos en YouTube al iniciar esto es que yo estudié actuación en dos años en una academia y pues destaqué mucho. Me di cuenta que eso era lo mío. Aparte de que... eso es lo mío, perdón. Aparte de que pues me gusta tanto el terror, pues cómo combinar las dos cosas. Entonces, pues yo soy muy fanático a Dross, yo lo veo mucho. Pues todos los que conocemos este mundo del terror en YouTube, conocemos a Dross. Y pues, entonces en ese orden de ideas dije, bueno, podría ser mi canal, ¿por qué no? ¿Crees en las cosas sobrenaturales? Ejemplos, ovnis, fantasmas, duendes, etcétera. Cosas así. Y si crees, muestras las pruebas que te hicieron creer en esas cosas. El mundo paranormal, ovnis, fantasmas y duendes. Bueno, pues no tengo pruebas ni puedo mostrarlas, mucho menos. Pero sé que existen de alguna manera. Lo que son los fantasmas, eso es un tema pues que de alguna manera me ha... ¿Cómo decirlo? De alguna manera yo tenía una conexión con eso. Por las cosas que me han pasado y etcétera. Duendes, pues no estoy seguro de su existencia, pero tampoco puedo descartarlo, ¿sí? Y pues, ovnis, eso sí creo rotundamente. Bueno, si se han dado cuenta, se está yendo un poco la luz, la luz del sol, la que me acompaña. Así que bueno, si ven un poquito más oscuro, entenderá. ¿Cuánto mides? Soy bajito, mido unos 72. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo videos? Llevo exactamente un año y un mes más o menos. ¿Duermes? Porque tienes cara de que no. Broma. ¿Ella te ama? Porque tienes cara de que no. Broma. ¿Cuál es tu mayor miedo o qué es lo que te asusta? Básicamente son dos cosas. El miedo al agua profunda y a las alturas. Sí, sufro de vértigo. Y bueno, la tercera cosa, lo que yo le podría tener miedo, o bueno, me causa un sentimiento de inquietud. Esas son las imágenes, o todo lo que tenga que ver con este mundo paranormal, pero que el ente esté sonriendo de una forma siniestra. Ya saben, esos típicos screamer. ¿Define tu país en una sola palabra? Severo. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Cuenta una. Bueno, sí me han pasado varias cosas. Una, por ejemplo, una vez que yo estaba solo en la casa, estaba jugando PlayStation, y pues de repente sonó un ruido en la cocina. Fui a ver y era la plancha de... la plancha... la mesa de planchar y se había caído. Yo la levanté y seguí jugando. Pues volvió a sonar ese estruendo. Fui a la cocina, ahí estaba tirada. La volví a levantar. Pues volvió a sonar ese estruendo. Otra vez dejé mi control para irla a levantarla. No se había caído. ¿Has tenido una experiencia paranormal traumante? Justamente una de estas experiencias paranormales, traumante, me pasó hace poco, el año pasado. Estaba yo solo en la casa, esta casa, y pues estaba pensando en muchas cosas negativas. Ya saben, uno tiene sus momentos. Y después de tanto negativismo acumulado, de repente sentí como si algo se hubiera apoderado de mí, y se me doblaron los ojos hacia atrás, y sentí un impulso de salir corriendo y golpearme contra la pared. Sí, suena como, bueno, ¿estás drogado? ¿Qué te pasó? ¿Estás loco? Pero pues, me pasó, y en ese momento yo reaccioné como... eso fue como en un segundo que pasó todo, en dos segundos que pasó todo. Cuando reaccioné a Involving Me, me di cuenta de que algo extraño me había pasado, y pues, prendí todas las luces, porque bueno, estaba de noche y no tenía las luces prendidas. No le tengo miedo a nada de eso, pero en ese momento prendí todas las luces, y... pero es que mi temor no se iba. Primera vez que yo me sentía tan asustado de algo, hasta estaba sudando y tenía mucho frío. Y sentía que lo que sea, que estaba ahí, seguía muy cerca mío, porque... porque yo sentía una presencia muy fuerte, muy poderosa al lado mío. Y no fue hasta que llegaron mis demás familiares que me tranquilicé, porque de verdad tenía mucho temor de lo que me había pasado. Más o menos fue algo como lo que le pasó a esta chica mexicana. Yo vengo a verte. Bueno muchachos, tuve que venir hasta acá, porque de verdad que la luz no... no ha querido colaborar. De todos los temas que existen sobre lo paranormal, ¿cuál en específico te intriga más o llama poderosamente la atención? Definitivamente el tema OVNI. Me parece muy interesante. ¿Cuál es tu Creepypasta favorito? Saludos. Creepypasta favorito? Es que no lo sé, hay muchos amigos, no, no, no sabría decidirme. ¿Te atreverías a jugar la tabla guía? No lo sé, tal vez tengo ese dilema, pero si me invitas, pues... ¿Ella algún día me va a amar? Lamento ser portador de malas noticias, pero... ¿Crees en que hay vida en otros planetas? Sí, sí creo que haya vida en otros planetas, no tengo duda. ¿Eres gay? No, me encantan las mujeres. 1. ¿Has realizado algún juego de invocación? 2. ¿Nos contarías alguna historia creada por ti? Hasta la fecha no he hecho ningún ritual de invocación. Y sobre lo de las historias contadas por mí, si eres buena observadora, sabrás que ya lo he hecho. ¿Harías un ritual de invocación? Que si haría un ritual de invocación, creo que... Creo que no, no sé, no sé. Todavía no me ha llamado la atención. ¿Cuándo harás un video de exploración urbana? Sí, esto es algo que les iba a contar. Muy pronto haré una exploración urbana, para que estén pendientes entonces al canal. ¿Será que algún día me harás caso? Jejeje, ok, no. ¿Has pensado en meter a otra persona a ayudarte en tu canal? Que si te haría caso, bueno, no sé, quién sabe. Y para lo otro, pues sí, sí lo he pensado. Tal vez haga en un futuro una convocatoria para novia del canal. Quién sabe. ¿Saldrías conmigo? Bueno, creo que mis suscriptoras van un poco en serio, quién sabe. ¿Me harías dos hijos? Creo que sí, van en serio. ¿Te gustaría hacer una investigación paranormal en algún lugar de México? Me gustan tus videos, te deseo mucho éxito. Sí, incluso he pensado en más países, en un futuro lo haré. ¿Cuándo vienes a México? Ese sería el primer país que iría. Tengo cosas que hacer allá, pronto. ¿Cuáles son tus tres películas de terror favoritas? Rec, Siniestro y la otra te la quedo de bien. ¿Nos amas? Sí, por mil. ¿Qué contenido no te gusta ver en YouTube, en general? Eso de las bromas pesadas entre pareja y esas cosas, me parece algo muy tonto que solo se hace para ganar visualizaciones y esas tonterías, pero no le encuentro el sentido. ¿Qué opinas de la religión en general? Saludos, amigo. Opino que eres libre de creer lo que quieras creer. Así que la religión siempre es buena para el alma, siempre y cuando no te afecte ni a ti ni a los demás. Eres libre de lo que quieras creer. ¿Crees en Dios? Si tu respuesta es no, ¿por qué? Sí, sí creo. ¿Qué opinas de la Santa Muerte? Bueno, pues yo no creo en la Santa Muerte como tal, sí creo en la muerte y todo eso, pero tanto como considerarla santa, no. De todas maneras, me parece muy interesante un tema del cual abarcaré en algún momento, el hecho en cómo a la muerte se le piden favores y pues según relatos de las personas devotas se los cumplen. Me parece muy interesante la verdad. Más que todo en cuanto a lo cultural que en cuanto a lo religioso. ¿Cuál es tu meta en cuanto a tu canal? Saludos. Bueno, primero que todo, mejorar mi contenido y que sea uno de los mejores en el género que tú puedas encontrar y pues superar la barrera del millón de suscriptores. Vamos a ver si llegamos muchachos. ¿Cuándo vas a hacer un video hablando de tu experiencia en México? Pronto, Sophie. Muy pronto. ¿Qué opinas de una sección donde los suscriptores envíen sus relatos y los presentes a la audiencia con su respectivo toque siniestro? Opino que es una excelente idea que pronto pondré en práctica. A ver cómo nos va. ¿Te gusta el contenido de algún otro youtuber? Por ejemplo, Ángel David Revilla, Dross Rodsan. Saludos. Sí, me gusta mucho Dross Rodsan. Es más, él fue el que me inspiró a subir videos en YouTube de esta temática porque me gusta su contenido y todos los temas del cual él habla son muy interesantes. Y trata de no meter fake en sus historias. Así que es muy bueno. ¿Ya se han monetizado tus videos? Y concluyendo este video, no. Sí es verdad que llegamos a los mil suscriptores, pero YouTube ahorita como está, está pidiendo también cuatro mil horas de reproducción. Y llevamos un poco menos de mil incluso. Entonces, cuando llegue a esa cifra, ya contaré con los tres requisitos que son mil suscriptores, más de diez mil visitas y pues las cuatro mil horas. Entonces, si quieres apoyarme, puedes compartir alguno de mis videos, recomendárselo a tus demás amigos y así pues yo voy a crecer en YouTube y estaré eternamente agradecido. Antes de finalizar el video, quiero agradecerle a todos ustedes, a los suscriptores y a los que disfrutan de mi contenido, el apoyo que me están dando. Bueno, estoy gratamente sorprendido de la forma en cómo llegamos a la meta de los mil. Me crearon una motivación aún más grande de la que tenía y es que puedo contar con ustedes, porque ustedes de alguna manera ven la parte interesante de mi canal. Estoy muy contento, de verdad. Muchas gracias por todo. Y pues aquí viene la parte de los saludos y recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. Gracias muchachos, gracias y cuciados, porque sin ustedes no habría podido llegar a la meta, créanme. Gracias. 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 Gracias.